El presidente municipal de Chojoa, Judas Tadeo Mendívil Valenzuela, encabezó sesiones extraordinarias con la finalidad de desahogar temas de interés para la ciudadanía chojoense. Se discutió el tema de la Comisión Especial Plural, todo con el objetivo de que tome rumbo el dictamen que por ley tendrán que hacer para que comparezcan los funcionarios de la administración pasada que reflejen hayan incurrido en actos de corrupción económica o administrativa al municipio. Otro punto de acuerdo que se dio fue en la que por mayoría absoluta los ediles dan plena confianza al presidente municipal para que sea él quien designe a los comisarios. Aquí, después de analizar y debatir el punto referido, los regidores Benjamín Rivera y Sergio Salido dieron su voto en contra y pidieron que el método a usar fuera abierta y por consulta ciudadana. Sin embargo, los demás ediles dieron su versión y apoyo al alcalde Judas Mendívil, quien dijo que el municipio ya ha experimentado de todas formas la designación y que no está fuera de la ley su propuesta y sentencio. Si no funciona el comisario, lo quitamos. Con edición de Manuel Bracamontes, informo para las noticias. Alejandro Ramos